No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí ni que el beso aquel que me diste ha sido el primero solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón No te importe saber que mi boca besara otra boca una vez pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué que no deja que mis ojos miren más que hacia ti No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí ni que el beso aquel que me diste ha sido el primero solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué que no deja que mis ojos miren más que hacia ti Tres cariño mi cús Evet USo Tres cariño mi cú miren miren Tres cariño mi cú miren